Error en la actualización 22.3 o 15.3 de Capture One. Si has instalado Capture One con esta versión o lo has actualizado y al usar Capture One te encuentras que las imágenes las ves con unos errores tales como este, este o este, o al ir trabajando la imagen pasa a negro y se cuelga el programa, lo que tienes que hacer es modificar las preferencias del programa para poder trabajar con esta versión, porque hay un error. Esto lo descubrí gracias a Celestino, que es un seguidor que me envió un email poniéndome al día de este error y pidiéndome si podía echarle una mano a ver si encontraba una solución para poder trabajar con esta versión. La opción de soporte la tengo limitada a los suscriptores pro de fotoformación o aquel que contrata una asesoría one to one, pero como vi que era un problema importante que tenía Celestino y que investigando vi que es bastante común, me puse a investigar. La solución realmente es muy simple una vez averiguas cuál es el problema. ¿De dónde viene este problema? Viene de la aceleración por hardware de vídeo. Es decir, que Capture One utiliza la tarjeta de vídeo para agilizar ciertos procesos de representación de la imagen en pantalla y de modificar los ajustes de una imagen representándolos en pantalla. Este problema, de todas formas, no se reproduce en todos los ordenadores. Mi deducción es que hay algunas tarjetas de vídeo o algún procesador de alguna tarjeta de vídeo que genera un conflicto. Esta actualización debe entrar en conflicto con esta configuración y entonces la visualización es incorrecta. Y mientras no saquen una actualización de Capture One que corrija este problema, no podemos trabajar con esta versión. Pero hay una solución. No es la solución ideal, pero nos permitirá trabajar con Capture One con las novedades, como por ejemplo el borrador mágico, sin tener que esperar a que saquen esta actualización. ¿Cómo solucionarlo hasta la actualización? Muy fácil. Vamos a Capture One preferencias y en la pestaña general, fíjate que tenemos las opciones de aceleración por hardware y por defecto vienen activadas en la opción automático. Si cambiamos a Nunca, tanto en Mostrar como en Procesado, cerramos las preferencias y reiniciamos la aplicación, este problema se debe haber solucionado. Se ha solucionado porque no está usando la tarjeta gráfica para acelerar estos procesos, con lo cual no es ideal porque bajamos rendimiento. Pero podemos conseguir trabajar con esta versión sin mayor problema, aunque con algo menos de rendimiento. Lo ideal es esperar a que saquen la actualización, que esto lo solucione. Pero si necesitas usar las herramientas actuales o quieres usar esta versión, puedes trabajar con ella sin que se produzca este problema. Si en tu ordenador no se ha reproducido este problema, no hace falta que desactives la aceleración por hardware. Pero si ves cosas extrañas, lo puedes desactivar y trabajarás o debes trabajar sin mayor problema. Al encontrar esta solución, Celestino, como agradecimiento, se apuntó a la suscripción PRO y ahora también goza de esta opción de soporte para cualquier problema que pueda tener. Con lo cual, si tienes problemas y quieres que te eche una mano, ya sabes que te puedes apuntar a la suscripción PRO de Fotoformación y estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.